Verifica la Procuraduría Federal del Consumidor en Yucatán, mercados que venden pescados y mariscos en Cuaresma. El día de hoy estamos aquí en el mercado en San Benito y en Lucas de Galvez, precisamente en la zona de pescados y mariscos, viendo el tema de precios. Les comento que esos precios se vienen monitoreando prácticamente desde el mes de enero, desde el incremento de los básicos. Yucatán sienta las bases para la creación de tecnologías. Veo en este estado un ecosistema que tiene todos los elementos y que los veo muy bien articulados. Tienen ustedes aquí, por mencionar solamente algunos de esos elementos, una de las universidades más consolidadas del país. Reportan falta de servicio postal en el centro de Mérida. Incrementa la demanda de emprendedores en la capital yucateca. Tenemos 100 proyectos con los que estamos trabajando. De estos 100 proyectos, 60 son ideas de negocio y 40 son proyectos emprendidos. Son 14 oficinas las que tenemos ya en el centro de emprendedores, disponibles para ellos.